Cómo lograr maltrato cero, que no haya maltrato, que las mujeres, los hombres, los niños no sean maltratados, se empiecen a valorar, todo empieza por la estima, por lo que pienso yo de mí. Cuando me levanto a la mañana, me miro al espejo, ¿qué me digo a mí misma? Porque de acuerdo a lo que yo me hable, eso es lo que voy a recibir de los demás. Es tan importante empezar a cuidar nuestra vida. Hay muchas personas que hoy se han abandonado, se han descuidado, se han dejado, y dicen, ¿para qué? No tengo futuro, no tengo destino, no tengo sueños. Y cuando se mueren los sueños, viste que se muere toda expectativa de vida. Por eso lo que queremos hacer en esta charla es que cada persona recupere esos sueños que hay en su interior. Porque una persona con sueños es una persona fuerte, y una persona fuerte es una persona que le pone límites a cualquier tipo de maltrato, al maltrato propio y al maltrato ajeno. ¿Cómo se llama el libro en particular? Creo que es el número 30 y algo, ¿no? Tengo muchísimos libros, el último se llama Mis emociones me dominan. Cómo a veces nos pasa que cuando queremos decir algo, poner un límite, un freno a alguien que nos está maltratando, la emoción, la angustia, el llanto, el miedo, el temor, nos impide hacerlo y permitimos que los otros nos avasajen. Entonces, ¿cómo lograr que esas emociones sean más fuertes y logremos dominarlas nosotros y no que nos terminen dominando? Bueno, se declaró de interés municipal en Moreno Alejandra, te felicitamos y lo mejor. Pero muchas gracias a ustedes y gracias a todo Moreno por este gran recibimiento.